Y a las 7 y 35, ¿cómo estará la situación en la clínica Centenario, allí donde se encuentra Fujimori? Pues Sofía Vázquez nos cuenta qué ha ocurrido en estas últimas horas. Sofía, adelante. Feliz año. Feliz año, Pedro. Muy buenos días. Bueno, sí, comentar que el expresidente aún sigue internado aquí en la clínica Centenario. Kenji Fujimori pasó las 12 de la noche el año nuevo junto a su padre, al igual que simpatizantes que subieron hasta altas horas de la madrugada en los exteriores de la clínica. Pero vamos a ver a continuación una nota de qué es lo que ha ocurrido durante la madrugada aquí en la clínica Centenario. Cotillón, cohetes y hasta mariachis. Así los simpatizantes del Fujimorismo recibieron el año nuevo, frente a la clínica Centenario, donde aún permanece internado el expresidente Alberto Fujimori. Agradecido, muy complacido de pasar un buen año, pero teniendo a nuestro presidente en libertad. Pero quien también pasó las 12 de la noche junto al exmandatario fue su hijo, Kenji Fujimori. Minutos antes de la medianoche y a través de sus redes sociales, el menor de los Fujimori publicó esta fotografía, donde se encuentra al pie de la cama del líder fundador del partido Fujimorista. Acompañado de la ex congresista María del Pilar Cordero, Kenji, quien salió por la parte posterior de la clínica, saludó y agradeció el gesto de los simpatizantes. Y es que algunos de ellos llegaron desde provincias para brindar su apoyo a Alberto Fujimori. Claro, muy orgulloso de estar celebrando este día acá y pedirle a Dios que lo vendí al ingeniero con mucha salud y que es el mejor presidente que hemos tenido. ¿Para cuándo podía salir? Más temprano, el doctor Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, despejó las dudas sobre el alta del expresidente en los próximos días. En tanto, el resguardo policial continúa en los exteriores de la clínica, hasta el alta del expresidente Alberto Fujimori. Bien, Sofía, vamos a volver contigo más adelante. Sofía.